Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a MyTimeAtPortia después de nuestro gran combate Que la verdad es que no fue la gran cosa, o sea, no fue complicadito, pero fue divertido Así que, vamos a ver si por fin podemos hacer algo Bueno, hasta poco, pero bueno Tenemos un mensaje Frontown Hall Bueno, un mitil a las 7, me acordaré, no me acordaré Bueno, seguramente no Y ya está demostrado de que no, me suelo acordar Está para cosechar, no Ahora quedan dos días aún, me cachis Ole, que bien crece 12 días, 11 días, 16 días, puta madre 7 días, 8 días Vale, pues tú, te estás metiendo en sitio donde no debes ¿Qué opinas? Gracias Bueno, cosas por hacer A ver, un momento que cheque misiones Hacemos solo estas dos En cualquier caso estamos jodidos porque no podemos hacer ninguna de las dos Así que, bien ¿Qué hacemos? Quiero ver una cosa En tema social Con Emily Puedo tomarme una fotografía Puedo jugar a piedra papel tijera Puedo partirme la cara con ella y puedo hacerle un regalo Bueno Bien, supongo Vale Pues... Ah, es verdad Quería sacar más piedras de sangre Me acabo de acordar Que voy a por aquí De vez en cuando salen Pero tan de vez en cuando Que seguro que ahora no sale ninguna Vale Vamos a ir directamente a otra zona Donde podemos minar un poco Bueno, minar Hacer el monger Básicamente Espera Si no es aquí Es ahí Eh... Eh... Aquí No quiero llegar Pero bueno Es un camino para llegar Así que a mí me vale igual Aquí dos Vale Vámonos Para... Allí Vamos a ir por aquí Espada en mano Debería pillarme Te vas a poner chulo Que no me tires mierdas Tú también Que no tenéis ni media hostia conmigo Como hay que decírselo Pobrecillos Madre mía Pues sí que hay bichejos de estos Pues sí que hay squirtel por aquí Bueno Ahora pues todos muertos ¿Tú qué? ¿Qué pasa contigo, colega? Edge Glass ¿Tenía la esperanza de que me diera sus gafas? Igual que me las dio el otro Pero no Madre mía Está aquí Yellow bow tie ¿Esto de yellow bow tie? ¿Qué narices es? From loot King's mask Sweet table To buy Around The neck of dolls Enredor de la cabeza De las muñecas Toma A ver si sale alguna piedra de sangre Creo que ha salido Un par por ahí Chachi ¿Por qué sale todo disparado hacia la izquierda? No lo entiendo Míralo Toma Sale todo disparado hacia allá Mola Pues ya estaría O sea, no hay más Bueno Un cacho este de aquí Creo que es un golpe Ah, bueno Que da todo esto Es verdad Ya no me acordaba Ya no me acordaba Nada, ni una sola piedra más Eh, una más Chachi, llevo tres Pues se acabó el combate Se acabó el combatito Vale, pues No hay ninguna más Ninguna cosa más Que pueda minar Por aquí ¿Verdad? Coño es eso Rosa ¿Qué se supone que eres tú? Se pone a llorar ¿Y esto me hace daño? ¿Sus lágrimas? Ah, pues sí Interesante Este no me lo hubiera esperado Para nada Que apareciera Un bichejillo De estos de sexo femenino Me ha dejado loquísimo Supongo que es al matar X cantidad De ciertas criaturas Cuando aparecen Como los especiales Bueno, pues nada Ya está bien Si mato muchos panda bats De estos También aparece algo de eso Eh, una piedra que picar Esto lo quiero Tomo 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 Ah, vale Esta es más dura Menos mal Vale, pues Un topacio No quiero topacio Quiero piedras de sangre Tanto pedir es Sé que es mucho pedir piedras de sangre Roca de sal Que es bien Pero bueno Otro topacio No, tres topacios Ojo Que no molestéis Que sois muy pesados Soy muy pesados Pues nada Volvámonos Voy a salir por aquí Ya queda la vuelta Vamos a salir por aquí Y No parece que haya nada que mirar ¿No? No, esto no se puede mirar Eso es para recoger Vale Pues bajemos por aquí Hola Petra ¿Qué tal? Hola Si encuentro la llave Te la traigo Eh, no te preocupes Que todavía me acuerdo Ahora, la cosa es ir yo A poner esas llaves Que ya te digo yo Que en principio Ir a buscarlas No voy Te lo prometo Que no pienso ir a posta I promise you Vale Pues ya estaría Hombre Podríamos ir a visitar Aquella zona Para hacer un poco de tiempo Son dos días También podría pasar Los dos días rápido Que sea otra opción Bueno Son casi tres días Uno ¿Quién está trabajando? Ah Estás trabajando tú That's true Vale Pues Pues ¿Qué más necesito hacer? Necesito hacer el cono este Este raro Este Además puedo hacer uno Tengo todos los recursos Para construir A ver Una furnace Avanzada Industrial furnace Me falta Oh coño Son dos Venga hombre Son dos Vete a tomar por saco Que despropósito Eh Oh La bloody La bloody esta Me está haciendo polvo Eh Lo digo en serio Vale Letty leather Puedo hacer más Rope Puedo hacer Alguna más Delicate full ¿Para qué queréis hablar Delicate full? ¿Era para esto? Sí Bueno tengo cantidad Así que no me preocupa Tú siga haciendo resina Que nadie te ha dicho Que puedas parar La lástima es que no pueda poner Más cantidad Molaría A ver Tú Hazme 10 de estas Porque la voy a necesitar Y tú Hazme Otra 10 de estas Mola porque Puedes automatizarlo Lo que pasa es que yo generalmente Hago las cosas justas Lo cual también podría venirme bien El tema de hacer Eh Los globos Porque si consigo los tres A la vez Puedo decirle que me los haga todos de una Y luego los recojo Yo que sé Y desde aquí tío Mola Porque realmente mola Tener esto aquí No tiene ningún pollotero sentido Porque no No hay nada que puedas hacer con ello Así que vamos a dormir Cambiamos de día No me interesa Mierda Había un meeting a las 7 Me he acordado de milagro Casi la lío Vale A ver Para esto tengo Falta una No 5 de 4 Ah no Aquí tengo lo que tengo Y aquí lo que necesito Vale Vale Y de donde narices saco yo Otra bloodstone Vale Ya sé de donde sacaron A bloodstone A las malas malas Me valdrá Y si vamos rápido Y volvemos Igual me da tiempo A llegar al meeting Y ver que narices quieren Que No Cancelar Aquí Son 25 minutos Y 25 Volver Si tengo suerte El piso saldrá Corto Son ya las 6 Me he jodido de tiempo Cogemos la espada O el martillo Vamos a pillar el martillito Tomo A tomar viento Vale Pues este piso Ya estaría Correcto Siguiente Son 6 plantas Venga hombre Tenías que ponerme A las 6 plantas Son las 9 Ya Bueno pues ya llego tarde Si o si O sea que solo por entrar aquí Ya me suman Las 9 Vale Han aparecido Fuera Chachi O sea que automáticamente Me suman Un tiempo Tomo Venga Todo fuera Quita hombre No me interesan a mi Las cajas Para nada Pues mal Porque 2 horas No va a durar el meeting Que no te muevas tanto Como gusta mover A tomar viento Vámonos Vale pues ya estaría Otro piso más Ay Me enveneno Bueno Los objetos que me están dando Tampoco son una gran cosa Vale pues ya estaría Vámonos Corre Y los cuantos Mokus más Vienen bien Pero yo que sé Joder Con los pisitos No hay ningún piso más grande Te mueres Ahí Y encima tiene dos salas Venga hombre Un día que tengo ganas De ir a ver el evento Va Y me joden El juego es el que no me deja Ir a hacer estas cosas A tomar viento ¿Quién queda por ahí? Ah vale El de siempre Vale pues ya Última planta Vamos a parar por el boss Ya que putada Tío Que directamente Automáticamente Me sumen 9 horas Madre mía Ya estás Ya estás listo Para sentencia En cuanto te empiezas A mover de una para otra You are mine Vale Salida 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 Por allá Vámonos Esto molaría Que sí que fuera Por tiempo real Porque yo creo que Tardaría menos tiempo En pasármelo Exit ruins Pues nada No llego al meeting Ni de coña Por mucho que quiera Voy a intentarlo Pero imposible Contaba con tardar Como una hora del juego Más o menos En hacer esto Pero claro Si de repente Me ha clavado Como 3 horas Pues no hacemos nada Aquí ya no queda Ni Cristo O nada Que cagada Tío Que fallo Pues ahora sí Vamos a dormir Y ya está Eh no Vamos a hacer El último Este que me falta Me faltaba Un tubo De estos Vamos ahora A pillar De aquí Me faltaron Unas cuantas De estas Y ahora le digo Que se ponga A hacer una De esta Y que me la vaya Haciendo Vale Pues tírale Buenas noches Compañero No me he dado cuenta Ni cuánto tiempo Creo que eran 45 minutos O algo así O sea que muy poquito Lo hace bastante rápido Que si tienes tú Las cosas preparadas Lo haces tú más rápido La cosa es cuando quieres Hacer muchas Cuando quieres hacer muchas Pues sí que te viene muy bien Tener eso ahí Automatizado Ah me llegará una carta Con algo del meeting de ayer Ah no Ni eso Que mal Que fallo Que cagada Y si miro aquí Y ahora le digo Que quiero hacer El industrial Cata Steel frame Iron wood plank O easter No ¿Qué haces? Quiero hacer esto Falta industrial furnace Ah vale Porque no la he cogido No vale que esté ahí Tengo que llevarla yo O tenerla en el inventario Guardada Pues tírale No sé cuánto va a tardar Espero que la vaya haciendo Ah una horita Conforme pone una cosa Me pone como que la ha puesto A ver Sí Ole Que virguería Vale chachi Pues Pues No es que necesito acelerar un poco El proceso De leer un boot en plan Porque si no No hay manera Puedo quitar esto de aquí Espérate Era así ¿no? Sí El suro este conductor Perfecto Así lo recupero Y estas tres Las uso en ¿Dónde están? Aquí Y estas tres Las uso en Aquí Una Dos Creo que son dos Simplemente ¿no? Para que quepan ¿Qué te queda para terminar? Ya he terminado Chachi ¿Por qué sigue? Si ya has terminado Zumba Zumba Que todavía sigues haciendo cosas Y ya has terminado hace un rato Vale Aquí está Ahora le puedo poner Que también me haga Esto Mientras tanto Así tengo todo funcionando a la vez Tengo los dos dedos Al pleno rendimiento Así que ni tan mal Chachi Ahora sí ¿Me sigue valiendo para algo? No Pero ahora sí Tío que fallo Me cago en todo Por conseguir las piedras de sangre Me he jodido yo Al final Dame más resina Toda la que puedas Voy a hacer una Pero es que no me interesa hacer una Me interesa hacer muchas más Aparte de una Que una es bien Pero no quiero más Necesito mucho más A ver Madera Vamos a empezar a pasar madera Porque tengo bastante Si no me equivoco Esto Esto No Esto no Esto también No siempre podemos hacer esto A tomar por saco Y nos quedamos con lo justito Vale Pues aquí ya está todo petado 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 Nivel 15 Nivel 40 Me quiero poner esto 180 de defensa Y 40 de stamina Que no está nada mal Esto no me vale para el combate Vale No tengo Marvel Por ningún lado No tengo Marvel en general Pues tú vas aquí No sé cómo lo verás No sé cómo lo verás Y tú también vas ahí Y tú también Y tú Esquivel va a ir esto Shaffir Ring Vamos a aprenderlo Aunque no me sirva de mucho Pero vamos a aprenderlo Bien Lo he aprendido satisfactoriamente Ya lo sé Bien He aprendido algo Loot 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 Pues prácticamente aquí de loot Poco más A ver Vamos a dejar esto por aquí Y esto Ah Esto no lo quiero usar Y De Aquí Pues Vamos a dejar esto 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 Y esto Los discos Vamos a dejarlos ahí Dejar la chaqueta Voy a dejar las gafas Y esto Y uno de los sombreros Por ahora Vamos adelante Ya veremos lo que hacemos Ah Y por cierto Ahora que me di cuenta Esto también va aquí Tema de minería ¿No puedo ponerlo fuera? Que mierda ¿No? Solo puedo ponerlo dentro de la casa Si Solo puedo ponerlo dentro Pues me lo voy a poner encima de la cama O sea que era como un poco alto ¿No? ¿Sí? ¿Cómo? ¿No puedo encenderlo? No No puedo No hay nada que pulsar para encenderlo Así que No se puede Estoy casi por cambiar de día directamente ¿Eh? Intentar dedicar un día Solo a hacerlo otro Y poder hacer un Colossal Balloon Vale Igual debería hacer también Otra de estas Espera Otro Otra cesta de estas Quality Leather Vale Quality Leather Vamos a hacer tres de Quality Leather Puedo hacer cuatro Puedo hacer Madre mía Estás dando un huevo ¿Eh? Lo voy a decir Hago esto y rápidamente me pongo a hacer Rogue Pero tampoco es que me sobre El tiempo ¿Cuántos Rogue necesito por cada una? ¿Son seis? ¿O doce? ¿O cuántas serán? No me acuerdo A ver Colossal Balloon Colossal Balloon Colossal Balloon Colossal Balloon Son cinco por cada uno O sea que necesito Diez en total Vale No es tan complicado Supongo Hard Aluminium No tengo Ah no Pero espérate Hard Aluminium ¿Para qué era? Hard Aluminium Para el balón Vale Tengo que hacer Aluminium Otocho Creo ¿Cuánto tengo? Ninguno Y no puedo hacer Porque no tengo magnesio Es verdad Vamos a por magnesio Pero asaquísimo Eh Magnesio 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 En la cueva Que estaba minando Creo que ahí había bastante Que es la de aquí arriba Vamos a entrar aquí Rápidamente Pillo magnesio Y que se ponga a hacer Aluminio de ese duro Ahí todo broken Todo tocho Lo que pasa es que me va a faltar energía Eso va a ser un problema Eso es una putada Entrar Vale Vamos a pillar Magnesio Aluminio Y todo lo que pillemos Todo lo que podamos Hola Que guau ¿Qué tal? Oh Ha puesto ya esto ¿Qué me vendes? Vaya mierda Pues mira Nada más que por eso Me lo voy a llevar Aunque lo has puesto aquí Prácticamente de free Mira esto No Sus muelas Demasiado pequeño Eso Eso sí No es que haya tampoco Mucho mineral de este Creo que El siguiente tendremos que irnos Ahí al Al desierto Que creo que salía más Bueno El azulito este No es que salga mucho Y una beta grande de esto Guau Es un milagro Prácticamente Por eso digo De ir al otro lado Ahí estamos Eso no me importa De hecho Ni me interesa Bueno Aquí hay una Sí Medio grande Podría estar bien Ole Ole Sí, sí, sí Esta es la que voy buscando yo Una vetita así Esto es bien Esta, esta es la buena Esta es buena Esta es una vetita así Buena Bastante buena además Que no puedo soltar Ha ido un momento Como que parecía Que se había bugueado Y estaba yo picando Sin gastar el entorno Solo me lo aparecía a mí Vale, eso por ahí Y ahora este de aquí Vale, que me quedaban Dos, tres golpecitos Que tampoco les quedaba Mucho más Vale, desde aquí Chachi Vale Esto de aquí Esto de ahí Datadisc Eso por ahí Eh, porque me das A ver, si me da magnesio No me importa Que me dé también piedra Y tierra y cosas así Pero Que me dé magnesio No me he fijado Si me daba o no me daba Vale Vale, perfecto Necesito alguna beta Más o menos como esta Estaría bastante worth ¿Cómo vamos de magnesio 500? No, quiero más Quiero llegar a los 900 Por lo menos A ver si puede ser Claro Vale, pues ya estaría Bueno, porque veis al final Como si estuviera todo Petado de magnesio Pero luego no No hay nada Bueno, he pillado Mita y mitad Bueno Pues ya estaría Vale Nada de nada Nada de nada Aquí hay un poquito Vamos a pillar este de aquí Y yo creo que por la pinta que tiene No vamos a coger mucho más de aquí Por mucho que me joda admitirlo Claro Ahora, que también te digo una cosa Sacas bastante cantidad Al solo coger magnesio Pues parece que coges bastante cantidad Aquí también hay otro poquito Por poco que sea A mí me vale Vale, perfecto Aquí la pared hay un poco Bienvenido O sea, son 7 por cada vez que le meto Eh, que no está nada mal Eh, por poco que sea Sacas cantidad Tomo 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 Eh, eh ¿Por qué fallas eso? O sea, si ilumina y de repente se apaga Es que eso nunca lo he entendido Me lo hace bastante a menudo últimamente He solicitado la clave de una De una alfa Por ahora es cerrada Así que no me dejan publicar nada Si me la conceden De hecho Tiene una cláusula de No divulgación Así que ya veremos Pero en cuanto me den permiso Pienso Pienso mostraros todo Pero además Todo Sin dejarme nada Uh, que chachi Vale, yo creo que con lo que llevamos Igual puede ser más que suficiente Pues eso, tiene una cláusula de no divulgación Así que por ahora me tendré que joder Y quedarme con las ganas Lo probaré yo Y ya está Y ya está Y en cuanto se vuelva Es una alfa Pero en cuanto se vuelva abierta Pues Bueno, eso sí me dan Porque yo la he solicitado Me han hecho pasar ahí esto Avisarme de que tiene un código de no De no divulgación Y tal Vamos a asegurarse de que no voy a publicar nada No porque Tenga un canal en Youtube Sino directamente te lo ponen Yo no la he solicitado bajo mi nombre De De CercaDisplay Y aunque la solicitase con mi nombre De CercaDisplay Dudo que me la dieran Así que Iba a dar lo mismo Pero sí que es verdad que Que como Últimamente hay mucho streamer y tal Pues supongo que directamente Para cubrirse el culo Lo habrán puesto por defecto Y sin más Pero bueno, eso Que en cuanto den La abierta Bueno, no sé Porque dice que habrá algunas páginas Donde sí se pueda divulgar Entonces Las páginas en las que se pueda divulgar Pues intentaré Intentaré darle fuertemente Ojalá que algunas Lo dudo Pero ojalá que alguna sea Youtube Porque como diga que Twitch sí Pues me van a joder Porque el primero que no puede ir a Twitch Soy yo Vamos para afuera Que yo creo que No sé cuánto llevo Pero llevo suficiente Y punto ¿Cuánto llevas? No lo sé Suficiente he dicho Ay Hola Todavía he salido yo Antes que tú Sí, 999 Llevo más que suficiente Al fin y al cabo Quería llegar a los 1000 O quedarme muy cerca Y he llegado seguro Vamos No creo que tenga 999 Exacto Seguramente tendré algo más Sí No mucho más Hostia, ¿no? Pues lo he clavado, eh Clavado 999 Ni más ni menos Uli Creía yo Que habría sacado por lo menos Mil Uno ¿Sabes? Dos o tres por ahí sueltos Pero no Clavado Vale, esto por aquí Eso por ahí Eso por ahí Eso Y eso Y eso Y eso Vale, pues ya estaría ¿Qué vamos a hacer ahora? Poner esto a trabajar A full Problema que tenemos Que tenemos esto también trabajando A full ¿Tú tienes combustible como tal? No Tenemos que apagar la máquina Tenemos que apagarte a ti Para poder ver que Confirma Ponte a hacer de esto He quedado sin aluminio Y si ahora pongo esto en marcha ¿Qué pasa? Pero tío Si te metio yo En energía aparte Bueno Espérate Vamos a hacer una cosa Si yo hago así No No quiero hacer eso Quiero hacer No No F Si yo quito esto Eso se desconecta Bueno Pues ya estaría Lo pongo aquí Por ahora Lo dejo ahí Y ya está ¿O qué fue el dilapidated? Fue el dilapidated Vale, vale Espérate Que lo pongo en marcha Ah, vale Que tiene que estar conectado entero Me cago en su puñeterísima vida Venga, hombre No jodas Coger A ver Y si te pongo así Así sí, ¿no? Así sí Tiene que estar toda Parece que tiene que estar Completamente apoyado Sobre la superficie Vale, pues nada Ahora ya que siga Tú Recarga No sé qué es lo último que hiciste Pero recárgate Tú Lo mismo Recarga Me jode mucho que el horno eléctrico Tío No pueda hacer Lo que todos Y no me parece bien Creo que debería hacer lo mismo Que todos los demás Sé que estatus Todavía le queda un día Y once horas, ¿eh? Le queda algo más de un día No creo que en este vídeo Sea capaz de De mirar eso Entonces ¿Cómo vamos? Bueno, no ¿Qué hora es? La nueve Nada A sogarla Y por desgracia Creo que el vídeo Lo voy a tener que dejar Aquí por tiempo Así que Joder Quería haber avanzado Un poco más La verdad A ver si hay algo nuevo Por Crear un poquito De expectación Por el capítulo siguiente Pero no No creo yo Que parezca nada 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 de nada Esto a él Les queda Un día Esto sigue funcionando Esto sigue funcionando Chachi Debería Estoy haciendo aluminio Ojalá aluminio Ojalá aluminio Vale ¿Cuánto necesito Por cada balón? Dejar aluminio Porque no me acuerdo Coño aquí Dos Ah vale Me sobra entonces Bueno pues nada chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Lo siento No podré hacer nada más Me jode bastante La verdad Hasta luego amigos Adiós 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 Adiós